Y desde el humano, con mucho cariño, y los vidales, del amor, del amor, del amor Y las manitas arriba y arriba, su, 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 su Con sus ojitos, grandes piernas y traviesos, y tu mirada como una puesta de sol Es tu sonrisa la dueña de mis niñas, dueña de mi alma y de esta habitación Vivo contando, soñando y esperando, que cuando pasas despiertas mi emoción Me estoy muriendo por robarte un beso, solo me falta que acabe esta canción Me vuelves loco corazón, me pones tonto por tu amor, loco sin razón Eres mi bombón, me vuelves loco corazón, hoy quiero ser yo tu rey león Me vuelves loco corazón, me pones tonto por tu amor, loco sin razón Que eres mi bombón, me vuelves loco corazón, hoy quiero ser yo tu rey león Y a vacilar, a vacilar, a vacilar, a vacilar El estilo inconjuntible De Nibaldo y José Ló Y dale Del amor, del amor, del amor Sí, 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 sí Con tus ojitos grandes, tiernos y traviesos, y tu mirada como una puesta de sol Es tu sonrisa la dueña de mis niñas, dueña de mi alma y de esta habitación Vivo pensando, soñando y esperando, que cuando pasas despiertas mi emoción Te estoy muriendo por robarte un beso, solo me falta que acabe esta canción Me vuelves loco corazón, me pones tonto por tu amor, loco sin razón Eres mi bombón, me vuelves loco corazón, hoy quiero ser yo tu rey león Me vuelves loco corazón, me pones tonto por tu amor, loco sin razón Eres mi bombón, me vuelves loco corazón, hoy quiero ser yo tu rey león Eso Y un gran saludo Para Claudio Suazo A vacilar, a vacilar, de parte de Vidalés Se la va Sí, 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 sí Y se acaba Mi balco y José Sí, 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 sí